¡Suscríbete al canal! ¡Señores, el grito para Igo Sando! Él también anda buscando novia, pero se me hace que no, ¿verdad? No, se me hace que no. ¡Ahí lo tiene el señor del grito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Igo! ¡Qué bueno salto! Oye, lo está dando todo, Ceci. Quiere darlo todo porque quiere ganar. Él nunca se ha llevado a la presera y siempre ha estado muy cerca de hacerlo. ¡12 segundos! ¡Que se vean esos pañuelos! ¡Que se vean esos pañuelos! ¡Que se escucha el grito! ¡Último salto de Igo Sando! ¡Aquí en la Plaza de Todos! ¡Aquí tienen con ustedes, señores y señores! ¡Igo! ¡Apollo de la gente! ¡Porque trae la playera a los Pumas! ¡Y aquí viene! ¡Lavis! ¡Y el grito de la gente! ¡Aquí viene! ¡Con 17 años de edad! ¡Y ya conoce a los Pumas! ¡El sopeñino! ¡Está haciendo de las suyas para pasar de la final! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué difícil la tiene, madre de vos! ¡Miren la cara! ¡Miren la cara de Mac! ¡Mac, aunque fue ganador el año pasado, la tiene bien difícil con Levi solo, 17 años! ¡Anda, Kuki! ¡Ahí viene! ¡Lavis solo! ¡17 años! ¡Lavis de la onda! ¡Y a todos de todos! ¡Vamos a ver! ¡Le queda poco tiempo! ¡Vamos por el último salto, señoras y señores! ¡Aquí lo tienen! ¡Impresionante! ¡El Chavito se lleva la ovación de Plaza de Toros! ¡Mirad, no se está preocupado! ¡Mar de vos, se me hace que está diciendo! ¡Pobre, está y se ve en México! ¡Gracias por todo! ¡Está diciendo de dónde está ya este chavito! ¡Anda nervioso! ¡Anda nervioso porque el chamaquito aquí lo tiene! ¡Máquitos! ¡Me corta la cancha! ¡Señores de compañeros, México! ¡Y el vino! ¡El vino de la gente! ¡Ahí lo tiene, levantando la mano! ¡Vamos a ver qué hace! ¡La tiene muy difícil! ¡La tiene muy difícil! ¡Porque el niño de Nueva Zelanda! ¡Está loco! ¡Vamos a ver qué puede hacer más rebote esta noche! ¡Vamos a ver si logra pasar a la final! ¡Y aquí viene! ¡Eso está bien difícil! ¡No! ¡Ay, un poquito pasado! ¡Vayan a Mareos! ¡Está nervioso! ¡Está nervioso, señores! ¡Está muy nervioso! ¡Hoy se ha vuelto loco! ¡Míralo, míralo! ¡Ahí está el pequeñito! ¡17 años! ¡Todavía le salen espinillas, cabrón! ¡Aquí viene Margaron! ¡Que se escuche el vino! ¡Y que se vea el compañero! ¡Ahí está el compañero! ¡Esto está muy difícil, Rubí! ¡Oreja y rabo! ¡Ganador del año pasado! ¡Se quedan 47 segundos! ¡45 segundos! ¡¿De qué lo tienen?! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si lo logra! ¡El niño se lució! ¡El niño hizo un ser de trabajo! ¡El niño se ríe! ¡El niño se ríe! ¡El niño se ríe! ¡Que el domingo era a Chabelo! ¡El niño! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver Es un campeón Está muy difícil Viene por su último salto señores ¡Más rebol! ¡El niño! Así se despiden más Ahí lo tienen Que se ven en los pañuelos ¡Los pañuelos! Ahí regalan sus ancianos a la gente ¡Másate el casco! ¿Quién es más? Y vamos a ver Se va a unir con el niño ¡Envígame la gente! Se van a preparar Un tren Que están preparando Ahí viene el tren La mejor parte de la noche El tren de motos En estilo libre Solo aquí En México En la plaza Más de netos Con la gente más bonita ¡Soy México! ¡Saquen las cámaras! ¡Saquen todas las cámaras! ¡Saquen las cámaras! ¡Saquen las cámaras! ¡Impresionante! 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 ¡Entre ellos! ¡Danny Torres! ¡Marra Bán! ¡Liego Sato! ¡Y Oca Nucaray! ¡Que se escuche el grito para todos! ¡Que así saluda de la plaza! ¡Que se escuche el grito! ¡Y con este gran show! ¡Ya llegamos a la final, Rudy! ¡Ya vamos a la final, Ceci! ¡El niño contra Eigo Sato! ¡Ay, ay, ay! ¿A quién le van? ¿Al japonés o al niño? ¡Aca al niño! ¡Todos quieren el niño! ¡Todas quieren al niño! ¡Y ahí está! ¡Eigo Sato! ¡Jampón! ¡Yamaha! ¡Y Levi! ¡Yamu! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Al niño de 17 años! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!